Buenas tardes Miquel Hola, buenas tardes Hoy tenemos con nosotros a Miquel Herbás Miquel es de Galdacao, estudio de arquitectura Trabajo en un estudio de arquitectura en Holanda y después he estado combinando trabajos mientras montaba la empresa Has emprendido bastante pronto para lo que es habitual Miquel Quiero decir desde que terminas de estudiar hasta que montas una empresa no ha pasado mucho tiempo ha sido bastante rápido en ese sentido ¿Qué crees que explica tu rapidez emprendiendo? Pues a ver yo no sé si es pronto o no porque tampoco tengo referencias de cuando lo hace otra gente y demás, pero a ver lo cierto es que yo vengo como bien has dicho de estudiar arquitectura que se supone luego no es así pero se supone que para lo que está orientada a la carrera de arquitectura es para montar tu propio estudio de arquitectura es decir, emprender entonces igual un poco viene por eso porque al final yo las digamos las experiencias laborales que había tenido eran en estudios pequeñitos de arquitectura que era la gente que se había puesto por su cuenta y entonces pues era un poco también lo que había conocido entonces es decir que los arquitectos de alguna manera o se empujan a emprender Eso es un poco lo ideal del arquitecto el tener su propio estudio y a lo que digamos todos aspiramos o aspiran o así pero luego luego la realidad es muy diferente y mucha gente que empezó la carrera como yo pues se ha ido por otros derroteros pero digamos que es un poco lo que nos venden o sea los personajes en los que nos tenemos que inspirar cuando estamos estudiando es gente que tiene su estudio de arquitectura que al final es una empresa Muy bien y bueno ¿qué es lo que has montado? Miquel Pues a ver nosotros eso somos somos Siyuzum somos una empresa que nos dedicamos a crear digamos contenido 3D y realidad virtual para el sector inmobiliario estudios de arquitectura interiorismo esa es un poco la frase eslogan así para resumirlo básicamente lo que hacemos es utilizar el 3D y la realidad virtual que ya ahora mismo es una cosa habitual pues eso para el sector inmobiliario para estudios de arquitectura que quieran presentar sus proyectos igual es porque yo porque ya tengo un poco de formación profesional y ya lo veo en todas partes pero en su momento cuando nosotros empezamos hace 7 años por ahí en 2015 sobre todo en el sector inmobiliario no se llevaba tanto sí que había todo este tema de visitas virtuales una cosa que hacemos nosotros que se llama home staging virtual que es a través de 3D enseñar cómo va a ser una casa que se va a reformar eso todavía no estaba y nosotros pues exploramos un poco esos campos no voy a decir que vamos no inventamos nada pero éramos de los que empezábamos con eso entonces es una especie de estudio de creación de somos un estudio de creación de contenidos 3D para esos sectores sabes que VirtualWare empezó haciendo algo parecido ¿verdad? sí sí pero digamos que ellos eso son más digamos programadores y creadores y creadores de videojuegos y demás y nosotros estamos más enfocados en la parte del diseño de interiores es decir nosotros por ejemplo cuando en sector inmobiliario cuando tú puedes hacer una recreación de una vivienda en 3D y puedes hacer que sea una experiencia de usuario y una experiencia virtual muy bonita o puedes irte a esforzarte en que la casa enamore porque el diseño está muy bien las texturas digamos el punto de vista de un interiorista de un arquitecto un poco esa estética eso es lo que nosotros nos enfocamos y nosotros intentamos que las viviendas que hacemos o los proyectos de arquitectura que hacemos hablamos el mismo que los arquitectos y digamos que en el equipo tenemos personas especializadas bueno compañera sobre todo la parte de diseño nosotros vamos a esa parte a la parte del diseñador de interiores que habla el lenguaje del 3D con virtualware ya en su momento pues eso hemos tratado y así y eso sé que hacen mucho tema de desarrollo de 3D para entrenar para temas industriales para como se dice simulaciones para industria y demás y nosotros es lo que te digo es más a la parte del diseño y de que los espacios enamoren vamos a ver entonces 3D contenido 3D eso es ese contenido que se parece a esto del metaverso de alguna manera haznos un poquito una idea de que es exactamente lo que hacéis como contenido 3D que es contenido 3D a ver el tema es que es eso la terminología según con quién lo hables o un poco en qué ámbito esté pues es distinta yo no sé si utilizo la terminología oficial si es que la hay nosotros digamos hacemos 3D porque o sea decimos que hacemos 3D porque para generar los espacios virtuales hacer distintos puntos de vista animaciones recreaciones por las cuales te puedes mover tenemos que recrear los espacios en 3D a nosotros por ejemplo un arquitecto nos pasa los planos del proyecto que normalmente los pasan en PDF o en AutoCAD está el tema del BIM que si quieres hablamos más adelante pero normalmente la gente que nos pasa los estudios de arquitectura que nos pasan eso que son los estudios consolidados grandes antiguos nos pasan los proyectos en PDF nosotros los recreamos en 3D y de ahí utilizamos un programa sobre todo tenemos Blender que se usa para animación sobre todo y de ahí podemos sacar imágenes que se llaman renders o infografías para mostrar cómo va a ser un proyecto y es como una foto pero no es una foto porque el espacio no existe todavía y con eso hacemos catálogos o hacemos 24 fotogramas por segundo y hacemos animaciones o hacemos lo configuramos para que un usuario a través de una aplicación como si fuese el Google Street View pues pueda navegar por ello o incluso ponerse unas gafas lo que pasa que hay veces que según la finalidad que vaya a tener o un poco lo que pueda invertir el promotor inmobiliario pues hacemos simplemente las imágenes animación recreación pero al final todo sale de un 3D entonces por eso decimos que hacemos contenidos 3D ya sean o estáticos o dinámicos o animación y para producir este contenido habéis hecho algún desarrollo especial que es el que permite hacerlo mejor o utilizáis herramientas genéricas ¿cuál es vuestro planteamiento en ese sentido? No nosotros utilizamos herramientas que ya existen y lo que te digo utilizamos Blender que es un programa abierto digamos de código abierto y gratuito es bastante complejo y seguramente nosotros utilizamos un 5% o 10% de todo el potencial que tiene luego para crear por ejemplo tours virtuales que digamos lo más fácil para verlo es con el Google como si fuese Google Street View pero nosotros hacemos imágenes esféricas de cómo va a ser una vivienda y lo subimos a una plataforma antes usábamos una que se llamaba Kula pero que es con K pero creo que esa quebró sigue estando ahí pero no sé dejaron de dar soporte y utilizamos una que se llama RoundMe ahora es como como el YouTube pero para ver para ver tours virtuales y luego cuando hacemos imágenes estáticas o cuando hacemos folletos o cosas o sea no hemos desarrollado nada simplemente nos hemos especializado en manejar las herramientas que nos permiten generar y reproducir esos todos esos contenidos también tenemos alguna cosilla en Sketchfab que es otra plataforma como para ver 3D que se utiliza sobre todo como es más bien para objetos más que para espacios es un poco como una especie de YouTube del tema de 3D pero ya te digo no hemos inventado nada sino simplemente pues una dinámica de trabajo y un lenguaje visual más que herramientas digitales ¿cómo os diferenciáis de otra gente que esté haciendo contenidos 3D como vosotros? pues a ver es cierto diferenciarse y a veces al principio nosotros nos obsesionamos un poco con con eso porque cuando estás emprendiendo y empezando y demás te meten eso en la cabeza que hay que diferenciarse y al final yo creo que nosotros lo cierto es que con la gente que cada vez que captamos un nuevo cliente repiten es decir entonces y digamos trabajamos de forma recurrente siempre más o menos con los mismos clientes yo creo que es por lo que te digo porque hablamos o sea hacemos contenido 3D para arquitectos y sector inmobiliario y hablamos el mismo lenguaje que digamos los arquitectos emprendemos un poco digo emprendemos comprendemos lo que se quiere conseguir con con un pues eso cuando por ejemplo nos contacta el equipo de marketing de una promotora porque quiere sacar una promoción en Madrid y somos parte del equipo yo creo que nos diferenciamos más en digamos en el trato personal en hablar el mismo lenguaje con las personas que están detrás de los proyectos que nos encargan y un poco un poco por eso y porque luego también pienso que no lo sé y seguramente hay empresas también muy competitivas que como como utilizamos herramientas digamos que están ahí que que están un poco a la casa de todos pero nosotros nos hemos especializado mucho en ellas pues conseguimos tanto plazos como como precios competitivos y honestos es un poco lo que te puedo decir vale y ¿cuántos estáis? nosotros estamos somos dos socios yo y mi compañera Yosune pero luego cuando o sea que digamos que para el 80% de las tareas y de las temas pues nos bastamos pero hay veces que nos han mandado que nos han pedido proyectos que tienen un poco más de desarrollo informático o que hay que darle más caña un poco al diseño gráfico pues contamos con con personal externo que digamos colaboradores de confianza con los que con los que trabajamos también hay veces que que eso como te digo nosotros como vamos desde el punto de vista del diseño de interés de hacerlo cuidado y hacerlo bonito nos llegan proyectos de gente que ve nuestros trabajos particulares o sea particulares que ven nuestros trabajos de pues unas imágenes o una recreación virtual de unas viviendas en no sé dónde y entonces nos llaman por la parte de diseño de interiores entonces también tenemos gréminos de confianza para hacer un poco el proyecto de diseño de interiores de una vivienda o un particular hacemos las imágenes 3D pero luego pero luego con los el equipo de de reformas que trabajamos pues hacemos los los proyectos pero bueno eso vale y cómo llegáis a los clientes pues lo que más con lo que más hemos sacado y sacamos clientes y lo que te digo los mantenemos y ellos hablan de nosotros y nos llegan clientes de ahí es ir a empezamos yendo a ferias inmobiliarias más o menos todos los presencialmente solemos ir al salón inmobiliario de de Madrid a Sima ahí es donde están las grandes promotoras las grandes constructoras y lo que te digo y y más o menos de ahí pues eso hacemos contactos en persona hacemos visitas presenciales empezamos en su momento haciendo publicidad online de esto AdWords y este tipo de temas y bueno daban algún resultado pero es que lo que más lo que te digo nosotros como como al final lo que queremos expresar es que detrás de o sea porque hacemos todo online pero nos gusta pues eso transmitir que detrás de de si yuzuma hay personas y eso a través del sobre todo en eventos y en ferias es como como más hemos conseguido clientes y los vamos manteniendo y hablan de nosotros y demás vale y a la hora de emprender donde fuisteis a pedir ayuda como 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 os montasteis pues a ver yo creo y si no es así me daría bastante rabia que hemos hemos usado todas las balas y en todas las fases o sea porque tuvimos en su momento o sea cuando cuando tuvimos la idea o tomamos la decisión de ir por este camino pues alguien nos habló de Quinchaye que aquí en eso yo soy de Galdaco pero digamos estamos en en Vitoria en Álava estamos nosotros nos habló de Quinchaye y entonces hablamos con ahora se llama el Vic Áraba pero en su momento se llamaba el Cella contactamos pues eso solicitamos esa ayuda que es para para cuando vas a desarrollar la idea con eso financiamos un poco estudio de mercado y algún tema de imagen y algún tema digital ya ni me acuerdo luego en la siguiente fase que es ya cuando te das de alta pues había ayudas del ayuntamiento de aquí de Vitoria y ayudas de la diputación para para gastos de puesta en marcha hemos hecho también como nosotros venimos de la UPV pues algún programa de 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 emprendimiento de estos de pues eso de apoyo estuvimos 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 en un curso que nos dio María que creo que vi que supo que hace tiempo que María Saiz dices eso sí no nos dio ella pero nos apuntamos vamos me apunté a unos talleres que yo creo que ya daba alguna de las charlas y tal que eso era en Vizcaya pero como era del UPV y luego aquí en Álava hay programas en el campus de Álava hay algún programa Araba Emprende y así que que hemos tirado de él y pues sobre todo para pues bueno para las inseguridades y las cosas que que nos dan más vertigo y tal pues siempre ayudan porque lo que te he dicho antes en arquitectura te enseñan a se supone que lo que aspires es a tener tu propio estudio de arquitectura pero no te dicen que es una empresa y que tienes que hacer la contabilidad tienes que hacer los papeleos el IVA eso no te lo dicen entonces todos estos temas tanto o sea nosotros hemos sobre todo nos hemos apoyado en los temas de formación más que en subvenciones en subvenciones no hemos gastado mucho porque pues porque no hemos no hemos necesitado pero en temas de formaciones hemos apoyado mucho en ayudas y en cursos de estos de cuando estás empezando y demás muy bien pues nada proyectos de futuro ya para terminar Miquel pues proyectos de futuro ahora no sé si es buscado o o sea bueno al final buscarlo digamos uno se orienta a lo que se esté más cómodo pero pero estamos trabajando en con bastantes temas de arquitectura real es decir hemos hecho trabajos y contactos y un poco colaboraciones con estudios de arquitectura con los que empezamos por la parte virtual de hacer imágenes de un proyecto y tal pero ahora estamos también metidos sacando un poco la parte de arquitectura propiamente dicha y como se dice y estamos haciendo metiéndonos un poco también en la parte de proyecto destinado a la o sea metidos en la obra en la obra de edificios que vamos a hacer mano a mano con otros estudios de arquitectura y demás y un poco eso eso es lo que tenemos ahora y que cosas que nos gustaría has hablado antes del tema de metaverso bueno son cosas que siempre están ahí me gustaría yo estamos un poco a la espera de ver cómo se desarrolla o si si sale algún tema nos han propuesto pero nada claro y como tenemos bastantes proyectos que no nos dejan pensar en otra persona que no sea esos proyectos pues no hemos tirado mucho más por ese camino pero supongo no sé si he respondido a la pregunta pues muy bien Miquel muchísima suerte y gracias por por explicarnos tu proyecto nada gracias a ti bueno